Bueno, en Galicia, bueno, primero advertir para todos vosotros, yo soy historiador medievalista, además de historiógrafo y ciudadano, y mi tesis de licenciatura y mi tesis de doctorado ha versado sobre una revuelta social en el siglo XV en Galicia, que le llamamos la revuelta a los irmandiños, aunque ellos se llamaban los hermanos de la santa hermandad. Mi primer libro fue Mentalidad justiciera a los irmandiños, que allí debe estar por la selva de Acaldonas, porque se lo envié en su momento a su comandante Marcos para que viera que no todos los españoles éramos unos colonialistas, sino que también habíamos sufrido los mismos adversarios que ellos de muchas opresiones. Entonces, en algún momento, algún medio de comunicación hizo una encuesta, y el hecho histórico más conocido en Galicia es la revuelta de los irmandiños, que además yo he demostrado con mi tesis doctoral que fue una revuelta exitosa, coincidiendo con el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, la actualidad que tiene eso, y bueno, pues la lucha por la dignidad y la igualdad y la fraternidad. Antes de que hubiera Revolución Francesa ya había luchas por la justicia, la libertad y la fraternidad, desde Espartaco, si queréis, y probablemente antes no. Entonces, en ese sentido, para los gallegos, fundamentalmente, pues es lo que fue la Revolución Francesa, digamos, para los franceses. Y hoy se utiliza como sinónimo de revuelta, está por todos los lados en Galicia y hay multitud de grupos de diferente tipo que utilizan el término de irmandiño. Por lo tanto, yo estudié también la memoria generada por la revuelta irmandiña, que desaparece hasta finales del siglo XVII, pero bueno, desde el punto de vista de una memoria oral, pero de tradición oral, pero una memoria de tradición escrita, pues ha sido recuperado a partir del siglo XIX y está muy presente. Yo recuerdo que exponiendo esto en el grupo de Antropología Histórica que dirigía mi querido amigo y maestro, el Jacques Legault, en las Escuelas de Estudios de París, pues él me decía que después de lo que yo estaba investigando y escribiendo voy a generar otra memoria, esta vez escrita, pero incluso oral, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. Y creo que en parte lo estoy consiguiendo. Creo que a la hora de, digamos, divulgar los resultados de mis investigaciones, que ya son largas y prolongadas sobre la revuelta de los irmandiños, pues se está, digamos, utilizando todo ese conocimiento que fue la revuelta irmandiña para afrontar problemas actuales.